Hey, muy buenas, bienvenidos a la parte 10 de Aragami Lo habíamos dejado, pues, cuando habíamos encontrado el sexto talismán, Sora General de Haiho Así por la cara, ¿no? Capítulo 12, Ascensión Sora Oh, vale, pues sí que me detecta porque me está apuntando, vale, esta tía, esta tía es la caña ¿Dónde tengo que ir? Por cierto, tengo que ir para allá, güey Ir para allá, güey, y estoy viendo que hay un, de esto, un monasterio, un, un altar a 236 metros Pero es que el ojo de tío me quedaba antes, yo, yo no lo entiendo No lo entiendo Vale, ños, pero esta tía es la hostia Esta tía es la hostia Joder, su, su madre, eh Y por lo que veo no hay más personas, ¿no? Interesante A ver, allí podría ir, ¿no? Chas, pero aquí, o sea, ¿qué poder tengo? Vale, tengo este Me voy a hincar el kagen o jutsu A mi gente Ahora yo sé hablar francés, ¿no? Como tutapel, jimapel, aragami Oh, yeah Ño, y esa, primo, yo no es por nada, pero yo estaba cubierto en la piedra O sea, claramente La línea esta O sea, no No me estaba apuntando Porque estaba cubierto Por la piedra, ¿ves? Así, así estaba Aún así me dio Eh, mi no entender Mi no entender Coño, no hagas el susto Que mi susto me dio Mi susto me dio el El ruido que hizo al teletransportarse Estoy recargando esencia de luz De sombra Yo de luz, hermano A ver, ahí tiene un problema Me voy a poner otra vez aquí porque Porque yo lo Mira, mira Hija de puta, ¿eh? Se marca aquí la de Guante Te hace un giro aquí Todo especial Todo jugoso Vale, la tía Oye, ¿cómo es que se teletransporta Tan lejos? O sea, yo no puedo ¿Por qué tú sí? Tengo envidia, zorra Yo quiero ese poder Yo quiero el poder de Goku A ver Ahí me vale también Yo creo que me voy a tener Ustah Me cubrí Pero se puede poner ahí, ¿no? Seguro que se va a poner ahí Cuando me acerque aquí Uf, uf Vale, vale, sí, sí Bien Vamos a calmarlo, mi gente Yo creo que aquí me puedo poner Y no me da, ¿no? Una cosa es lo que yo crea Y otra cosa es lo que la pava puede hacer Que esta tía es la caña Dios, esto es un poco jugársela, ¿no? Cómo cuesta colocarla ahí, ¿eh? Estoy aquí cubierto, ¿eh? Dios, primo Su puta madre Su puta madre ¿Dónde está brujería? Brujería Coño Coño Está mazo de alto, ¿eh? Dios, me está salvando este puto árbol Te quiero Te quiero Dios mío, el árbol Me voy a poner por aquí, ¿no? ¿Aquí no puedes darme? No, vale, más o menos Vale, vale Vamos bien, creo Uf La concha de su... ¡Ah, socorrito! Vale Aquí estoy medianamente bien, ¿no? Vale, vale, vale Me voy a poner ahí Aquí, aquí no me puedes dar Aquí no me puedes dar Atrás ¡Uh! ¿Y eso? ¿No puedes darme? ¡Puncha de tu madre! ¡No! Claro, la luz me estaba quitando el power Vale, vale Ya estamos aquí de nuevo La tía está arriba campeando Mírala, ahí se ve Por la esquinilla Ahí Que no para de Apuntarme Yo no entiendo cómo sabe dónde estoy No, es que no lo entiendo, ¿no? A lo mejor mi móvil tiene Seguimiento de ese, ¿no? Y está haciendo esa trampilla, ¿no? Para saber dónde estoy Y eso no mola, tío Eso es una guarrería, ¿eh? Eso es de cochinos A ver Tengo que tener cuidado Porque ya por aquí estoy a puntísimo De asomarme ¿Me la valía? Vale, creo que aquí Aquí, aquí 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 estamos bien, ¿no? Y esto mola Esto mola, ¿no? Esto es en plan De estos Sí De coleccionables Vale Podemos ir por aquí, ¿no? De tranqui Porque ya te fuiste O sigues ahí Ay, Dios mío Yo no sé Yo voy pegadito aquí, ¿no? Así, pegadito Pegadito Con cuidado Perfecto Oye, lo de estamos No, estoy Porque tú no estás en peligro No, estoy Ahí ¿Qué pasa? No, no No, no Ya sabes Ya La hija de perra Tiene un Madre mía Madre mía Pero muchacho, tú estás loco Pero qué coño Me estás contando, che Bueno, esas flechas Qué peligro A ver, ¿a dónde tengo que ir? A ver, tengo que ir para allá Vamos a rezar, ¿no? Un poquito El cague, vale Me cague Su puta madre No, me pude Había... Ah, coño Vale, vamos a usar la habilidad De invisibilidad Para poder pasar Por aquí Vale, parece que la puta Consigue verme Aunque soy invisible Cosa que no mola Cosa que no mola Nada No es más que la gente pasa Ya sabes Están en plan Chayo, estás la loca de las flechas Se la lanza ahí a todo el mundo A todas las cosas A todo lo que se mueve Está loca Para el coño Déjala que No le hagas caso a las flechas Coño, no hagas el ojo ese Por Dios Que da mal rollo Mi niña Oh, guay Guay, guay, guay No, no, no subas ahí No subas ahí Ni se te ocurra ¿Dónde estás? Creo que es lo más importante Ahora mismo ¿A dónde se ha trasladado? Allí no Cosa que es extraño Ahí, ahora Sí Pues yo creo que puedo ir por aquí Hostia, el rayo de luz Hostia, el rayo No me queda otro remedio Su puta madre Cerquísima, tío Estuvo a punto de irme Uff 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 Qué cerca estuvo ¿Se fue? ¿No? Sí, se fue Estoy aquí, por aquí Perfecto Vale, vale Recárgame el ninjutsu Buah, buah, chaval Tú no sabes Qué estrés ahí Dios mío Casi me mata Casi me mata, tío Una puta milésima más Y casi me mata, tío A ver Oh, mira otra vez Ya hemos visto la figura Desactiva la barrera de luz La habla en singular Pero yo veo dos Uff Uff Ahí, ahí Algo falla, eh Si pones la No puedes poner dos Ahí está Está mal, eh Está mal Lo de Lisework Hay que corregir eso Las barreras De luz Vale, muy bien Muy bien Tenemos Las dos barreras Están para allá La toma por culo Y la tía, por supuesto Tocamiento de huevos Hasta el infinito Y Vamos a usar el El, ¿cómo se llamaba? Moku Joder, tenemos Yo creo que ahí me cubro, ¿no? Sí, porque está esto Aquí cubriendo Perfecto Yo Loco Qué fuerte, ¿no? Esto es una situación Un poco extrema, tío Pero es que mira Pero es que mira Los que queda Todo eso para llegar Allí hay un arquero Otro arquero Hermano Esto no es fácil, eh Uy, escuché un flechazo, eh La concha de su madre Bueno Vamos a empezar a traer sexualmente a A mis enemiguitos A ver si puedo subirme aquí Sin que ella me vea Bien Perfecto Un carroza menos A ver si consigo Eso es A ver por dónde me viene Izquierda, derecha A ver, por aquí no hay sombras Para... No Ya, corre Perfecto Entre menos Peñuki Pues es más fácil Moverse por aquí, ¿no? Esa es la idea base Ahora mismo Bien Joder Esta tía tiene un Donpa, eh Para verme a mí Me cago en la leche Uf Menuda yandere que estás ahí Muy allá Uch Uche 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 Nice, bro Nice, bro Es que qué va, tío Mata gente aquí Es imposible Es imposible Porque con la misma Tejín que a un flechazo Ya se llega a tomar por culo ¿Sabes? Esto está negro, eh Es que claro Si me teletransporto ahí Me puede pillar Ese es el problema Que me puede pillar Porque no tengo Un patrón para cubrirme ahí ¿Sabes? Es que esto es muy fuerte, eh A ver Yo creo que Teniendo en cuenta El recorrido que hace este hombre Que es para adelante Y para atrás Y poco más Creo que a este Lo puedo matar Usando mi Madre, tío Que Mi estrategia Si va a pasar En que tú te quedabas Para adelante Y para atrás Siempre, tío Me has arruinado La estrategia Bueno No pasa nada De todas formas Creo que me puedo esperar Que se vaya A lanzarle El kunaito guapo aquí Y Rezar, ¿no? Para que esto me cubra El palito este, ¿no? Y Y ya está Tomad por culo El malparido este ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, chacho! Estoy al límite Creo que aquí estoy seguro Ya, ¿no? Creo que Aquí no me apunta Aquí no me apunta Me cago en Me cago en todo En todo, evidentemente Me cago en todo, loco Dios, qué chungo Bueno, estando ya aquí seguro Ya vamos bien Voy a recuperar un kunai, ¿vale? Y... Y no sé si tengo que recuperar algo más No, 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 no Déjate de él Porque está muy cerca Está muy cerca Y puedo hacer ruido ¿Vale? Puedo hacer ruido Y atraerlo Me voy a esperar un momentín ¿No? A que se aleje este Vale, se va para el otro lado Muy bien Me esperaba eso de él Vale, creo que ahora tengo todo recargado al máximo De todas formas, me voy a poner aquí así, ¿no? A ver si la capa... Muy bien Muy bien Y muy bien Perfecto Pues podemos proceder a romper ¡Es tu coño! Joder, que me apuntó ¡La perra! Coño, pues mira Pues para estar la tía apuntando Y molestando a Flech, ¿eh? He conseguido cargarme a todos menos a ese, ¿eh? Que con la tontería me ha salido... Fino filipino Si la pava ya se relaja un poco Que vale, que se va a relajar esta mujer, tío Esta mujer nació nerviosa y sigue nerviosa Vale, vale, vale Tenemos una Yo espero que se haya hecho un punto de control ahí Guapo, ¿no? No puedes darme y lo sabes No puedes darme porque no... Esto no sigue así adelante Joder, hija de perra Es que esto es buena, ¿eh? La cabrona Es como Legolas, tío Es impresionante A mí me tiene impresionado He de admitirlo Aunque sea un enemigo A veces hay que reconocerlo, ¿no? Venga, ya no puedo ponerme ahí ¡Uh! Choto, choto Vale, es momento de usar ¡Bamoku! ¡Gato! Vale, son cuatro O sea, le puedes coger el culo al gato Muy bien Le pongo esto Y vamos a proceder No me marcó este Porque estoy viendo que hay un franco Lo marqué yo Vale, este se va muy bien Me gusta que se vaya por ahí Aquí no puede darme, ¿no? Perfecto Perfecto Está muy lejos No puedo irme porque Porque no tenía Suficiente para hacer el teleporting Venga, ya, cabrón Una cosa que jode De cuando mueres Es que el punto de control Se pasa un poco por la piedra De la gente que tienes marcada, ¿sabes? Y tienes que volverla tú a marcar otra vez O usar el poder de De Bamoku Bamoku Es un poco ñe ¿Sabes? Porque, no sé Lo tienes marcado, tío Y después Pues no los tienes marcados Ahora vamos a hacer lo mismo de antes Pero esta vez Lo hacemos matando gente Te ven por cul... Josh En serio Vale, no, no No pasa nada Bien, incluso Bien Es algo positivo Lo que acaba de ocurrir Hay que ver el vaso Medio lleno Y no medio vacío Ahora está diciendo Hostia, Yayo Y el pibe este Luego que hasta aquí Pues por eso acaba de morir Y como me cubre la pared Puedo hacer Trancas Y a este no No, porque está ahí muy Muy cerca de De la luz No, porque se queda ahí, ¿oí? Queda ahí por culo El problema es este Que este me da que No lo puedo trincar Salvo que Evidentemente Use Hostia, ya vio otro El cadáver, tú Menuda fiesta Nos estamos montando aquí, ¿eh? Joder La fiesta empezó con este y yo Y mira, mira Aquí la gente se apunta, tío La gente tiene ánimos de fiesta, loco La gente está animada Vale, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Voy a traer ahora al chaval este Vale Lo voy a traer Eh... Sí, aquí no me hace nada, ¿no? Aquí No tengo usted miedo A este me agacho Y le hago el... El esto Muy bien Así recupero un kunai Perfecto Muy bien Muy bien, muy bien Aquí tenemos árboles Me dificultan un poquito El teletransporte Ahí estamos Cubre Cubro Cubrimos Vale, ¿hay un arquero Y alguien más cubriéndole el ano? O... Sol está el arquero Duda existencial Teletransportate, puto El palo me cubre El palo me cubre ¡Jalaj, halaj, 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 macdolul! ¡Halaj, macdolul! ¡Halaj, halaj, macdolul! ¡Halal, macdolul! ¡Halaj, macdolul! ¡Halaj! ¡Halaj, macdolul! ¡Halaj, macdolul! ¡Halaj, macdolul! ¡Bien! Me los cargue a todos Menos Aquel que está ahí ¡Halaj! Coño, que susto Me dio Hizo el ruido de flecha Y me acojonó Un montón Toma ahí, perra Me he cargado tu barrera de luz ¿Y ahora qué vas a hacer? Estás a mi merced Está enfadada, ¿no? Me muestra con ese Apretón de puños Pero es que mira eso, tío Esa habilidad es la polla, tío Llega a la siguiente zona Pues se va por donde ya vino, ¿viste? Y puedo ir de aquí a allí, ¿no? Dios, no me seas No me seas No me seas ¡Gay, loco! Dios, que... Que es que hay que ser gay, ¿eh? Para que no te dejen subir Ahí ¡Joder! Te mete un meco, coño ¡Po, mira! ¡Po, está bien, ¿no? O sea, no me detectaron Jamás detectado Rango A La llevas por culo a la pipitata Y me cargaba a mitad de la gente Puto crack, hombre Creo que en este vídeo Es uno de los que más me merezco un like Porque, digamos que la fusión entre Goku y Legolas Se ha enfrentado a mí Que soy Krilin Y he conseguido No ganar, ¿vale? Pero he conseguido que no me mate Y eso es bastante, bastante Para ser Krilin No te olvides de suscribirte Si no estás suscrito al canal Hasta la próxima, campeones Adiós